Hoy vamos a disfrutar al equipo de los sueños del T.T. Pachorra. Presentamos al Pachorra italiano, francés, japonés y al Pachorra argento que te duerme en el aire. No dejes que te ataque. Decide Chau a T.T. Pachorra con yogurísimo energía total. Un riquísimo yogur con cereales crocantes. Y ahora para que puedas ganarle todos los días. Con 3 tapitas de energía total más 20 pesos podés tenerlo en casa.